¡Parece que va a llegar! ¡Buena! ¡Pelete metió pa' allí! ¡Recepción de lo Guairán! ¡Oh, y lo hace! ¡Ahí la lleva Neymar! ¡Ojo que caigo! ¡La tiene y se hace famoso! ¡Y ahí está! ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Continúa con el esférico! ¡Lograrán achicar! ¡No! ¡Beneder le puede marcar! ¡No! 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 Gracias por ver el video